Música Ahorita en este momento haciendo la cola para montarnos en la lancha e ir directamente a la isla larga. Este es un viaje bomba. Música Esto es Kizandal. Miren la tremenda cola que hay que hacer para llegar a la isla larga. Mínimos se necesitan como 16 lanchas para poder llegar hasta la isla larga del otro lado de esta playa en Kizandal. Esto es un viaje bomba por Kizandal 2015. Música 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 Música